Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Casas Ara presenta. La gobernadora Mara Lezama Espinosa recibió el premio Travelers Award que otorga periodista digital a Quintana Roo como destino líder en turismo de América y el Caribe. Galardón que se entrega en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR que se lleva a cabo en Madrid, España. Mara Lezama dedicó este premio a todos los que hacen posible que Quintana Roo sea un gigante turístico, con la mejor atención a los visitantes que llegan a los diversos destinos a disfrutar de las maravillas de la naturaleza que se ofrecen. Agradecida con toda la gente que hace posible este galardón, muchos ciudadanos que trabajan todos los días 24-7 para que la gente pueda vivir una gran experiencia en cualquiera de los destinos de Quintana Roo, destacó al recibir el premio. La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, encabezó una jornada de servicios públicos a través de las brigadas Cancún Osune, en la colonia Donceles 28, en donde además festejó este fin de semana con los vecinos del 39 aniversario de este conjunto habitacional, a quienes señaló que el objetivo de estos trabajos es dar mantenimiento a los espacios públicos para que las familias tengan calles libres de basura y lugares sanos de esparcimiento dignos. Sabemos que faltan muchas cosas por hacer, les pido a todas y todos los vecinos que nos ayuden a que esto se mantenga limpio, no tirando basura en el parque, limpiando el frente de nuestra casa, para que cuando salgamos con nuestras niñas y niños disfrutemos al máximo nuestras áreas, expresó la ciudadanía presente en su recorrido. Asimismo, la primera autoridad municipal destacó que los colaboradores de la Dirección General de Servicios Públicos trabajan 24-7 con las brigadas integrales de servicios públicos en diferentes colonias del municipio, siendo que en esta ocasión se realizó labores de descacharización y limpieza del parque Puerto Juárez. Con diversificación, promoción y renovación de infraestructura turística, el gobierno de Lili Campos, a través de la Secretaría de Turismo de Solidaridad, continúa atrayendo más visitantes a Playa del Carmen y Riviera Maya, teniendo como resultado que en el último trimestre del 2022 hubo una proyección de 1.800.000 visitantes y ocupación del 75% en las más de 55.000 habitaciones. La titular de la Secretaría de Turismo Municipal, Samaria Angulo Sala, detalló que en este 2023 vamos por más eventos con la celebración del 30 aniversario del municipio, además de reforzar las líneas de acción marcadas por el Plan Maestro del Turismo Sustentable, encuadrado en la Agenda 2030. Abundó que el gobierno encabezado por Lili Campos tiene como meta superar el 85% de ocupación, que se obtuvo durante este 2022. Por ello, se acude a ferias turísticas internacionales y nacionales, tiangues turísticos, promoción en medios locales y mundiales. Vamos a incentivar el arribo de visitantes locales y nacionales, quienes son el segundo mercado para la Riviera Maya y Playa del Carmen, después del estadounidense, dijo. Cerca de 50 alumnos del taller de karate del Centro de Desarrollo Comunitario, Froilán López Carrillo, realizaron una exhibición de catas como parte del proceso de clasificación para futuros eventos de competencia, así como para motivarlos en su preparación y progreso en esta disciplina. Como parte de las estrategias de la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo, para fortalecer el tejido social, está la de ofrecer espacios para buen desarrollo de las niñas y juventud de Cozumel, que en este caso es a través del taller de karate, que brinda de manera gratuita la dirección de desarrollo social del CDC, Froilán López. En presencia de padres de familia, que animaron a los cerca de 50 alumnos, se efectuó la exhibición de catas en el domo de la Unidad Deportiva Bicentenario, en el que demostraron sus habilidades y lo aprendido, como parte de su preparación para futuras competencias. Deportistas y familias del municipio de Bacalar tienen un nuevo espacio deportivo en el estadio de béisbol y de Alfonso Tito Vázquez, un área abierta y arbolada de servicio comunitario, destinado al paseo, descanso, convivencia, recreación deportiva, incorporando nuevos usos para mejorar la infraestructura, con el fin de alentar la actividad física de la población. La gobernadora Mara Lezama explicó que forma parte del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar espacios deportivos y convivencia de calidad para la población, a fin de procurar bienestar compartido. Tito Vázquez fue pionero, empresario maderero, benefactor e impulsor del deporte y desarrollo de Bacalar. Además del campo de béisbol, el nuevo espacio cuenta con sanitarios, vestidores, canchas multiusos, gimnasio al aire libre y plaza. Se construyó con una inversión de 37 millones de pesos del gobierno de México. Con motivo del lanzamiento oficial de Selva Escondida 2, el cual se presentó el sábado pasado, 17 de diciembre, en punto de las 19 horas, la desarrolladora inmobiliaria Grupo Miraro dio apertura al nuevo concepto residencial en Puerto Morelos, Quintana Roo. Selva Escondida 2 es un complejo de 336 departamentos con más de 30 amenidades, para el disfrute de sus propietarios, que ofrece, en palabras de Daniel Hoyos, director comercial de la desarrolladora inmobiliaria, el balance perfecto entre la modernidad y la naturaleza. Más de 100 invitados disfrutaron del cóctel, el discurso de Daniel Hoyos, director comercial, y David López, gerente de ventas, con la aportación de sus socios comerciales, representados por Mustafa, Rucid, director de proyectos residenciales de la empresa, Giknet, y Mildred Rivera, directora de Visión Sureste 2, y de banca hipotecaria BBVA, en el cual se destacaban los beneficios de la compra de los departamentos en el residencial, a precios de preventa, y con acceso a las mejores ubicaciones, así como se mencionaron los múltiples beneficios y facilidades que se ofrecen, como una oportunidad de pagar a 12 meses sin intereses, u obtener descuentos de hasta 50 mil pesos. Se señaló que cada departamento contará con cualidades propias, como terraza y jardín privado para las unidades de planta baja, o roof garden de uso privado para los penthouse. Quienes invierten en selva escondida, ya sea para vacacionar, o como residencia permanente, o inclusive como mera inversión, no compran solamente un departamento, sino la experiencia de ser parte de una comunidad internacional que hace una inversión inteligente y disfruta de vivir en un destino paradisíaco. Y para mañana en el próximo tiempo, tendremos una temperatura máxima de 27 grados centígrados con una mínima de 23 grados, con un normal 63%, con probable lluvia del 10% y con o sea el 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Casas Ara presentó Cable Noticias